Jueves de la décima semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 20 al 26. El que insulta a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús con la autoridad de profeta definitivo enviado por Dios y sirviéndose de antítesis muy claras, sigue comparando las actitudes del Antiguo Testamento y mostrando que ahora debe ser perfeccionadas. Los escribas es el grupo religioso de personas fervientes, adversas, adversarias de la tibieza y mecriocridades espirituales que adoptan posturas radicales. A sus discípulos les pide más. Es necesario que su justicia y su fidelidad sean más perfectas. Si el Antiguo Testamento decían con razón no matarás, el seguidor de Jesús tiene que tener una actitud de interiorización. Lo que corrompe al interior del corazón humano no es en primer lugar el gesto de matar, sino el odio. Alguien puede ser un verdadero homicidio de su hermano sin derramamiento de sangre. Tiene que evitar estar peleando con su hermano o insultarle. Después parece una paradoja que Jesús compara el culto a Dios y la reconciliación con el hermano. De prioridad a la reconciliación con el hermano. Después podremos traer la ofrenda al altar. La piedad hacia Dios no es verdadera, sino le precede el amor a los hermanos. El que dice ama a Dios y no ama primero a su hermano es un mentiroso. Las ofrendas en el templo prescritas por la ley, Jesús no las descalifica. Para él la fraternidad verdadera en la vida cotidiana es prioritaria al servicio cultual de Dios. O mejor aún, es el servicio que Dios espera en primer lugar. Establece rápidamente la amistad con tu adversario, dice. El amor que Jesús nos pide va mucho más allá de nuestras solidaridades naturales. Se trata en verdad de adversarios a los que Jesús pide que se pongan de acuerdo. Preguntémonos hoy cómo van nuestras relaciones con los hermanos, con las personas con quienes convivimos. Naturalmente no llegaremos a sentimientos asesinos, pero existe en nosotros el rencor, la ira, las palabras insultantes, la indiferencia. Jesús quiere que cuidemos nuestras actitudes interiores, que es de donde proceden los actos externos. Si tenemos mala disposición para con una persona, es inútil que queramos corregir las palabras o los gestos. Tenemos que ir a la raíz, a la actitud misma y corregirla. Antes de comulgar con Cristo en la misa, hacemos el gesto de que queremos estar en comunión con el hermano. Es un compromiso para toda la jornada. Traten bien a todos, callar en el momento oportuno, decir palabras de ánimo, saludar también al que no me saluda, saber perdonar. Son las actitudes de un verdadero seguidor. Hoy vemos mucho el aplazamiento del contrario para solucionar los conflictos. El cristianismo no consiste únicamente en tener una relación vital con Dios, sino que ésta ha de expresarse en la relación horizontal hacia nuestros hermanos. Tanto es así que el juicio no estará fundado tanto en nuestra relación con Dios, sino en base al trato que dimos a nuestros semejantes. Decir que se ama a Dios y que es un nuevo discípulo de Cristo, implica tener un amor por nuestros hermanos y buscar crecer en nuestra relación con ellos. Con respecto al culto, nuestra participación en la misa no será totalmente fructosa si no estamos en paz con nuestros hermanos. Qué importante es por ello que antes de salir a misa el domingo, si hemos tenido algún problema en familia, que nos pidamos perdón y que sí podamos expresarle a Dios que nuestro amor es auténtico hacia Él y hacia nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.